hola chicos y chicas les traemos la actualización 14 20 punto 20 con nuevas búsquedas de los gnomos hay un par de pruebitas que hacer vamos a ver la primera ubicación era era por vale aquí nos tenemos que meter aquí vamos por aquí por aquí bajamos entramos por la puertita cerramos la puertita vamos por aquí por aquí para abajo abres aquí y ya nos encontramos a los compañeros los gnomitos entramos y ya nos dan solo con entrar nos dan 20.000 de equis vale pues seguimos en la siguiente ubicación esto haría a ver abrimos el mapa por aquí más o menos aproximadamente aquí estamos llegando de los cuatro gnomos estos pues tienen que coger para que les den pues rompen este y rompen y te dan 20.000 las dos primeras pruebas vale esta es la segunda pues vamos a por la tercera en la tercera prueba chicos en la tercera prueba estaba a ver abrimos el mapa y ubicación por aquí en el parque de calipse ahí debajo vale nos tiramos llegando 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 por aquí debajo el puntito de este damos copeta le damos a les ok ahí vamos a ver ahí va la ubicación esta son cinco son cinco ubicaciones chicos son cinco ubicaciones chicos son las primeras esta sería la segunda ubicación llegando por aquí por aquí entre las palmeritas estas aquí está vamos a por la otra ubicación chicos ahí pasan las naves vamos a ver buscamos en el mapa y era aquí vale aquí debajo tenemos la otra ubicación ahí vamos allá vamos en el futuro ahí estamos llegando debajo de la casita se meten aquí y aquí están los dos lomitos pues nada lo que tiene que hacer es activar esta y vamos a por la siguiente ahora esta sería la cuarta ubicación que estaría abrimos el mapa ahí aquí 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 vale un parque planevera vale llegando llegando vamos a volcarnos para aquí vamos a volcarnos para aquí donde están las estanterías ok miralos ahí los dos lomitos reunidos poniendo su plan de bomba se quieren cargar los flux vale esta la cuarta pues ahí no se rompe vamos a por la quinta a ver vamos a ver el mapa y esta aquí bueno en la otra tubería vamos a allá llegando vale aquí no esta vamos a ver vamos a ver y corre para allá ok ponemos para allá nueve y esta sería la última y esta sería la última y si les gustó el vídeo pues regalenme un like déjenme un comentario para seguir subiendo vídeos con estos contenidos y recordaros que estamos sorteando mil pavitos chicos y lo único que tienen que hacer es suscribirse darle a la campanita dejar un comentario y regalarle un like al canal chicos importante que tengan las suscripciones en público nada más un saludito y gracias chicos chao chao por ver el vídeo chao chao